Comienza el conversatorio con Peláez y Gardea Zabal. Bienvenidos. Bienvenidos en esta mañana de 19 de junio, porque a las 7 de la mañana, 7 de la mañana, Colombia se presenta por vez primera en el Mundial de Rusia 2018. Queremos advertirle a todos los oyentes amables que este programa lo hemos hecho sobre las 5 y media de la mañana, para poder que el país pueda seguir las incidencias de este partido. Bueno, pero a propósito de eso, saludamos a los tuiteros, a los habitantes de las redes sociales, a quienes van a Portales, que sería hoy un buen recurso para buscar y encontrar el conversatorio que estará disponible a los oyentes de estaciones AM, FM, Radio Online, que lo distribuyen, lo difunden en diferentes horarios. Por supuesto, en el YouTube también van a encontrar el conversatorio, de manera que lo pueden escuchar sobre las 7, sobre las 8, al mediodía, por la tarde. Así que no se afanen. Bueno, pero como usted lo merece... Ah, bien, y dar la bienvenida a Garzón Estéreo. Ah, qué bien. De Garzón Huila, que nos transmitirá desde hoy a las 8 de la mañana. Muy bien, señor. Bueno, mira el menú que le presento a los seguidores del fútbol. En Sarans, ahorita a las 7 de la mañana, Colombia frente a Japón. Hasta última hora, Beckerman le ha dado vueltas al caso de James Rodríguez. Vamos a esperar 15 minutos antes de las 7 a ver si ya da el nombre de James. Pues yo creo, creo que va a jugar. Ahora, jugará siempre y cuando haya pasado la prueba de vestuario y esté, no sé si al 100%, pero siquiera al 90% de su capacidad. Ahora, podría jugar un periodo, una fase, media hora, 45 minutos. Eso lo determinará el cuerpo técnico, a sabiendas de que James es un jugador clave para la selección Colombia. Bueno, pero en vez de hablar de futuro, ¿por qué no nos dice usted a todos los oyentes, empezando por este índaro que le habla, ¿por qué Inglaterra juega tan mal? No, no juega mal, hombre. Mire, es que en este Mundial están pasando cosas curiosas. A los grandes, a los grandes favoritos se les está embolatando la pita. Recuerde que Brasil empezó ganando aparentemente con comodidad, terminó empatando con Suiza. Los argentinos empezaron como uno de los favoritos, no tanto, pero perdieron. España y Portugal dividieron los puntos. La selección alemana fue sorprendida por México. Es decir, a usted no le parece que Inglaterra juega mal. Es que me pareció como elefantes cansados. No, ellos juegan así. La prueba está que los dos goles que consiguieron los obtuvieron a la salida de tiros de esquina, porque los ingleses, en su forma de jugar en sus islas, es un equipo del juego aéreo clave. Y Harry Kane marcó los dos goles de cabeza, repito, a la salida de tiros de... No, los dos no. El primero no fue de cabeza. El segundo, que fue un golazo de cabeza. El primero fue un rebote que dio el arquero tunecino y los arregló. Pero no se afane. La primera salida. Yo hacía la comparación, era como si yo trajera a Tuluá, al Atlético Nacional, a jugar con el equipo del Barrio Victoria. Sí. ¿Y qué tal que el equipo del Barrio Victoria se organice bien en defensa, con sus limitaciones, y le enrede el partido nacional? Pues eso fue lo que hizo Túnez. Bueno. Porque como los otros son unos elefantes cansados. En cambio Bélgica, ese sí no lo va a parar nadie. Y no es porque Panamá jugará mal. Panamá se jugó bien. Se jugó bien. Pero obviamente, pues, semejante máquina. ¿Sabe qué traiciona Panamá? Que el primer tiempo lo sostuvo en el 0-0, jugando aceptablemente en defensa. En el segundo les hacen el primer gol, y ellos pensaron que salían con todo a buscar el empate, se descuidaron y terminaron perdiendo 3-0. Pero en algo tiene usted razón. Hay tres jugadores que andan muy bien. Lukaku, el goleador, Hazard y De Bruyne. Con esos tres jugadores, Bélgica pinta para primer lugar. Y recuerde que Colombia en la siguiente ronda, si es que pasamos y creemos que sí, le toca o con Bélgica o con Inglaterra. Nos gustaría más con Inglaterra. Pues sí, porque esos elefantes cansados, con un tipo como cuadrado que juega en el suelo todo el tiempo, pero se mueve. Mire, en otros partidos de ayer, el equipo de... ¿Qué? El equipo... Usted me va a embolatar, hombre. ¿Por qué? El equipo de Bélgica, como dije, le ganó a Costa Rica, le ganó bien. Le ganó a Panamá. Perdón, a Panamá. 3-0. Buen resultado. En otro aspecto de la jornada, Suecia le ganó a Corea apenas, apenas por 1-0. No, pero los suecos juegan distinto. No, me quedo con Inglaterra. No, pero juegan distinto a los otros. Como cogerles la carga no va a ser tan fácil. Y eso que no tienen al gandulón ese, aquel que tenían las otras veces. Ibrahimovic. Bueno, señor, eso en el fútbol, pero hay nervios, como siempre ocurre en el primer partido para los jugadores y para los observadores como nosotros y para los hinchas. 11.000 colombianos se van a comportar, espero que bien, porque los aficionados mexicanos sí resultaron el lunar. Yo le dije a usted que la FIFA se iba a meter porque es que era demasiado diente. Usted como apaga el volumen, entonces no oyó lo que le gritaban al pobre portero. Que le gritaban, ¿no? Que no le gritaban. Casi le ponen tarifa. Bueno, pero además se presentó un incidente delicado, hombre. Un grupo de aficionados mexicanos quemó una bandera de Alemania. Eso sí es, no, no, terrible. Va a haber sanciones seguramente y va a haber impedimento para ingreso de hinchas mexicanos. Bueno, ¿quién compraría las boletas de Asprilla? ¿Cómo es el cuento de Asprilla que está metido en un rollo con la FIFA? Pues porque puso un Twitter ofreciendo cuatro boletas para el partido de hoy a 500 dólares cada una. ¿Ah, lo puso en el Twitter avisando? Con la foto de las cuatro boletas. Ay, no me digas. Partido de Colombia. Partido de Colombia. Y obviamente la FIFA no deja revender boletas. Dice, si usted no puede asistir, llame a tal número y nosotros las colocamos. Bueno, este Asprilla sale de una y se mete en la otra. Bueno, no, no creo. Bueno, mire. Ah, pero hay otra noticia, pues de alguna manera buena. Capturaron a la momia. ¿A la momia? Sí. Al que la policía y la fiscalía acusan de haber disparado contra Peñaranda, el jugador de Cortuloa, al que dieron muerte en Cali hace 15 días. Ah, hombre, bueno. Lástima por el jugador. Bueno. Mire, en García Zaval, le tengo... Hay otro personaje cuyo apodo es Misangre. A ese le acomodaron en Estados Unidos 31 años de prisión, ¿no? Ese es el que se había ido para la Argentina creyendo que allá estaba blindado. Y allá le... Bueno, para que vea. Y diciendo que él tenía información sobre personajes de la vida colombiana uniformados y no le pararon bolas. Bueno, ahí está el caso. Le tengo una buena noticia para usted que le fascina estar en droguerías y hablando con médicos. El Ministerio de Salud advirtió que está por salir el precio, el control de precios para anticonceptivos y para 1.645 medicamentos. Eso ha sido una lucha del ministro... Gaviria. El ministro Gaviria, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí, ojalá que él pueda sacar su... su decreto en todas las condiciones. Pero... El que sí ha seguido temblando es el Galeras. Ayer en la tarde tuvieron que sacar un boletín de prensa. Deme la intensidad porque usted me dijo aquí o nos dijo que si era menor de 2 no había problema. Este es de 3.3, el de ayer a las 13.23. Ah, bueno. Un poquito más. No, pues obligó a un comunicado de prensa pues explicando que todos los... que hay casi 900 temblores que han sucedido de los cuales 21 han sido sentidos por la población en los últimos 8 o 10 días y que todos están originados en una confluencia tectónico-volcánica a unos pocos kilómetros del cráter del Galeras. Oye, Amigar Deaza, hombre, se encuentra delicado de salud y creo que está en una unidad de cuidados intensivos don Roberto Gerlein, el más antiguo congresista que tenemos con vida, ¿no? Don Roberto Gerlein Echavarría creo que completó 50 años en el Congreso. Hace poco le hizo el mismo Congreso un reconocimiento, ¿no? Parece que ha sufrido una isquemia, ¿no? Hasta pues ahora que consulté el Heraldo y los periódicos y la radio de la costa no había un boletín de prensa de la clínica del Caribe donde está recluido. Hombre, se le complica la vida al expresidente Rafael Correa de Ecuador. ¿Cómo le parece dice que el fiscal del Ecuador pidió, yo no sé si le harán caso, brazalete electrónico para Correa? A él lo acusan, oiga bien, un caso de secuestro de un ecuatoriano ocurrido en Colombia. El ecuatoriano había salido de su país, se vino a Colombia y aquí lo secuestraron y señalan a Rafael Correa como el responsable. Sobre ese caso Gustavo Rugeles estuvo tuiteando hace unos años cuando sucedió el episodio con mucho detalle y hay quienes dicen que ese secuestro fue logrado gracias a la colaboración de cuerpos uniformados colombianos de manera que allá que ya tienen a cuatro generales enredados pues no tendría nada de raro que enredaran otro más. Oiga, Miguel de Azabal, en el Senado, la plenaria del Senado aplazó la discusión de la iniciativa de la famosa JEP, del reglamento de la JEP, va para la próxima legislatura. Entonces, según eso, García Zabal, si no hay reglamento de la JEP aprobado y no hay pronunciamiento de la Corte Constitucional, esa entidad está varada, está quieta, no puede hacer nada o sí. No puede hacer nada, no puede tomar determinaciones distintas a las que ha hecho hasta ahora, que es la de recibir los casos, admitirlos y ponerlos en lista de espera. Pero lo que muestra es que la gran coalición comandada por Álvaro Uribe Vélez empezó a funcionar con apenas 12 horas de haberse elegido al nuevo presidente de la República. y le cuento otra, no pierde la investidura Uribe Vélez. Ah, el Consejo de Estado pues madrugó hoy después del resultado electoral a decirle al país que el doctor Uribe no había faltado sin causa justa a las sesiones en las cuales se tomaban determinaciones porque pues en plena campaña electoral se lo acusó allá seguramente buscando efectos negativos en el resultado final que se dio ayer. Un tuitero yo no sé me dice vea ¿por qué no averigua e invierte sus ahorros en urna? Una urna? ¿Pero cómo así? ¿Qué es una urna? Bueno, ¿qué es la urna? No, es la operación urna. Pero por eso ¿y qué es? Ah, es que siempre hay cándidos. Cada que hay elecciones la policía y la fiscalía buscan en la lista quienes deben o están con orden de captura o cualquier cosa de estas. Y en Cali el domingo pasado le echaron mano a seis personas cuatro de ellos por delitos sexuales uno por delitos comunes y uno que estaba pedido en extradición por la corte de Nueva York. Entonces a mí sí me iban a tumbar porque me hablaron fue de una inversión en urna. Pues yo hasta ahora no he sabido de... Esta es la urna la operación urna que dio resultado. Te voy a mandar en Twitter no me... Claro, urna es sinónimo de una alcancía ¿no es cierto? Sí, es sinónimo de alcancía es sinónimo donde uno... la urna donde se depositan los votos. Y la urna que usted tiene en el cementerio apartada también señor. Ah, sí. No, ya tengo urna ya tengo el hueco. No, ahí voy mire a mi novedad. Vea Carriazabal no... Bueno, a propósito mire es un país muy particular con la tranquilidad que daba la elección presidencial se creía que el dólar no se iba a mover y siempre subió 30 pesos ayer. ¿Sí subió? Sí, 30 pesos. Y el gobierno nombró a su amigo Cárdenas a María Lorena y a Prada para que establezcan la comisión de empalme con el presidente electo comisión de empalme de parte del presidente electo que parece que va a dirigir su amigo Alberto Carrasquilla. Uy, el que fue ministro de Hacienda Sí. Ay, Carriazabal, es así no es buena. Prepárese. No, no, no. Y si va a estar Cárdenas del otro lado y en este Carrasquilla ya sabemos cómo va a ser el tema de otra reforma. Hola, Carriazabal. Le escribí, pues, sí, muy temprano. Esta vez sí fue muy temprano. Sí, para asustarme a medianoche porque como yo dejo el celular ahí empezó a pasar. Eso es malo. Mire, se llama Horacio Triana. No sé si usted lo reconoce. Sí, claro, esmeraldero. Esmeraldero él. Lo llaman el zar de las esmeraldas. Bueno, aquí el título de zar se lo ponen a cualquiera. Es más poderoso, orejas. Hombre, bueno, lo cierto es que la corte dio la autorización para su extradición. Y él pidió que le hicieran extradición express. Pero parece, ¿sí? Sí. ¿Por qué se quieren ir tan rápido? Porque les va a mejorar de aquí a acá porque allá aceptan plata. Ah, este es como así. Así tal cual. O sea, ¿ya sobornan más fácil dice usted? allá transan por plata. Ah, no, pero parece que a este señor Triana le montaron también una película muy parecida a la de Sandrís, que es 5 kilos de cocaína. No, no, no es así, doctor Peláez. Es que le ponen en la acusación que va de 5 dólares, de 5 kilos en adelante los esfuerzos que el señor hizo varias veces y le hacen como 8 aproximaciones por la vía de Honduras, por vía directa, por Canadá. No, pero ahí sí estoy de acuerdo con usted, Garazabal. ¿Y cuáles son las pruebas? Ah, esas se las muestran allá, acá no, esto es una colonia. ¿Y entonces cómo aprobaron? No, que se, sí, que se lo lleven. Ah, sí, eso es lo que ha hecho siempre la corte. No, pero no estoy defendiendo, simplemente digo... No discuten, no discuten una prueba. ¿Y ese número 5 por qué figura? Ah, porque así son todos los indaimen. ¿De 5 kilos nada más? De 5 kilos en adelante tienen una clase de acusación, de 5 kilos para abajo tienen otra. Eso sí ya tienen... ¿Ah? Triana se va. Hola, Garazabal, las FARC, desde ya, oiga pues, piden al elegido duque que jure y rejure sobre el acuerdo de paz en La Habana y no se le vaya a ocurrir hacer alteraciones a lo firmado. Mira, eso fue ayer a las 10 de la mañana. Sí, pero sacaron comunicado. Y a las 4 de la tarde el Congreso de la República aplazó el reglamento de la JEP. Es decir, que efectivamente, como se dijo de la campaña, no es que fueran a volver trizas el acuerdo de paz, pero que lo van a reformar, lo van a reformar. Ahora, yo no sé si han medido las consecuencias. Pero, ¿en qué punto se irán a reformar? Ya por lo menos el de la JEP lo van a reformar. ¿Qué? Así, si ya la aplazaron es porque la próxima legislatura es con las mayorías que quedaron elegidas el 11 de marzo. A pesar del esfuerzo que hizo el ministro del Interior, ¿no? Para que eso saliera ahora. Ah, sí, pero el ministro del Interior es de los que renuncia el 26. Ah, y a propósito, yo saqué hoy una columna exaltando a Mariana Garcés, la ministra de Cultura, que se estuvo los 8 años con Santos y que definitivamente organizó y administró la cultura. Usted no volvió a oír quejarse ni a los festivales, ni a las ferias del libro, ni a los artistas, ni a los escritores. No, porque la señora no sé si a los de cine, pero sí había apoyo, ¿no? Sí, a los de cine más todavía, los apoyaron muchísimo. Y entonces, a raíz de esa columna, pues ha surgido la posibilidad de pedirle que se retire el 26 de julio porque en Cali, pues el candidato que tienen quiere irse para un puesto de consejero presidencial, el señor Eder, el que tiene la oligarquía, ¿no? Sí. Ya, y entonces, ¿qué? ¿Se queda sin puesto doña Mariana? No, doña Mariana, de todas maneras, pues ella se irá el 7 de agosto, pero si renuncia el 26, no se inhabilita para ser candidata a la alcaldía de Cali. Ah, ¿sí? Sí, claro. Pues la candidataba a Cali no le iría mal con ella. Le tengo una, ah, empezó a hacer proceso, mire, le tengo una buena noticia, la ONU, pero así no lo sabe, la ONU dice que hay una, que habla de la semilla agua. No, se llama semilla alfa F, creo, o agua F, que es una mezcla de tierra y una planta que garantiza la presencia de agua potable en zonas, me imagino, desérticas y donde no hay agua potable. ¿Será que sí es la salvación del futuro? Yo tengo que buscar porque uno sembró toda la vida, los que hemos sido campesinos y vivimos todavía en el campo, siempre sembramos árboles de nacedero. ¿Árboles de qué? ¿Nacedero? ¿Nacedero? Sí, para que atrajeran el agua y sin embargo el que verdaderamente atrae el agua y le seca a usted una laguna es un eucalipto. Por eso, cuando sembraron eucalipto en las lomas, más de uno nos opusimos porque eso seca las lomas. Sí, es cierto. Es que chupa, como dice vulgarmente, chupa mucha agua el eucalipto, ¿no? Bueno, señor, ¿sabe qué? Tenemos que seguir con su campanilla que todavía la debe tener, supongo. Sí, claro. Pero no se olvide Colombia, señor, que ya casi empieza. No, pero antes que eso, doctor Peláez, se completaron ayer 215 muertos en las protestas en Nicaragua. Qué horror. Y la iglesia suspendió los diálogos porque obviamente el gobierno de los Ortega hace lo que no tienen que hacer y no sé a dónde irá a parar esa pelota, pero siempre los Estados Unidos han intervenido en Nicaragua a lo largo de su historia. Bueno, señor, la primera, por favor, es cuál? Los socialistas españoles, los que están en el gobierno desde hace 15 días, han anunciado que usarán la ley aprobada por el Senado el año pasado para trastear el cadáver del generalísimo Francisco Franco del Valle de los Caídos donde reposa desde cuando murió en el año 73 o 74 y para entregárselo a la familia y así completar el ciclo de la venganza. ¿El qué? El ciclo de la venganza. Pero si se lo van a entregar a la familia, señor. Ah, pero ¿por qué no lo dejan donde estaba? ¿No es como le han quitado todos los nombres a las calles de los generales relacionados con Franco? Eso es una venganza. Ya veis que superaron la guerra civil. O sea que el hombre no descansa en paz, dice usted. 80 años después se siguen vengando. Y después decimos que ¿de dónde heredamos esa pendejada a nosotros? La segunda, señor, no. General Franco. Ayer sucedió un episodio doloroso en Barranquilla, en una clínica. En Barranquilla, Santa Marta. En Barranquilla, en una clínica. Una anciana de 76 años la dejaron ir sola a la clínica y cuando fue a entrar el ascensor ya no se dio cuenta. Yo no he podido entender porque las versiones son encontradas en los distintos medios. La señora, parece que el ascensor no había llegado, la puerta estaba abierta. Lo cierto es que quedó apretada allí pero también la caja venía. En fin, cuando abrieron la puerta ya la señora estaba muerta. Un accidente pues. Sí. Aunque hay, bueno, no sé si la versión no es exactamente esa, ¿no? Sí, eran versiones muy encontradas que podían funcionar en ese plan. Y la última, señor, de sus campos. A ver. Doctor Peláez, el señor Ashton tuteló a la Corte Suprema para que Álvaro Ashton. Sí, para que le respetaran la segunda instancia que no se la quieren respetar en el proceso que le han abierto. Sí. Y resulta que eso ha llevado a un enfrentamiento a la sala civil con la sala penal de la Corte. ¿Verdad? Donde fallen a favor de Ashton, la sala penal se va a poner mosca. Ya. Bueno, y no me va a comentar nada de EPM que ya... No, primero, digamos que Hidroituango aparentemente va por buen camino, se han tranquilizado las aguas, es la palabra. Y como no ha llovido, no ha habido más derrumbes. Bueno, pero bueno, entonces, es más parte de la población a estar regresando a sus a sus poblaciones, ¿no? Sí, porque ya bajaron el nivel de la alerta. Pero EPM le mandó una carta a la superintendencia financiera en la cual le detalla la situación económica en la que se quedará con este problema de Hidroituango y sobre la base de que los seguros le van a pagar, cosa que yo creo que no es tan probable, no es tan probable. Se demoran, ellos pagan. Es que le pueden pagar el lucro cesante, pero tal vez lo otro no, porque no fue una contingencia, sino uno... ¿No falla? Fue producido por determinaciones gerenciales. Es decir, por errores, dice usted, la gerencia. determinaciones gerenciales. Ah, ya, ya. Entonces, pero en fin, ellos dicen que si les pagan los seguros se demorarán tres años en poder poner a funcionar Hidroituango. ¿Para cuándo estaba prevista la entrega de Hidroituango? Inicialmente para noviembre del 2019, pero quisieron adelantarla un año para noviembre de este y ahí empezó el lío. O sea que no antes del año 2021 estará en funcionamiento pleno Hidroituango. Antes sí, según esta carta sí. Es una carta de EPM de la superintendencia financiera. Bueno, señor, mire, he traído hoy en la parte musical un clásico, yo. La orquesta es la de un mexicano, Luis Alicaraz, ya fallecido, que en su momento, Luis Alicaraz, no digo que haya copiado, pero era del estilo de las Big Man de los Estados Unidos, es decir, la de Glenn Miller, Benny Goodman, etcétera. Yo me acuerdo que yo tenía un disco de esos verdes que llegaron en alguna época, ¿se acuerda? ¿Verdes? Acetatos verdes, sí. Bueno, en todo caso, Luis Alicaraz dejó sensacionales temas, no tenía una gran voz de cantante, pero dejó este que de pronto mortifica a más de uno, se llama El que pierde una mujer. El que pierde una mujer, no sabe lo que gana, pues si se nos va un querer, otro vendrá mañana, dale amor a una mujer, y verás cómo te paga, o te engaña, o te empalaga, o se busca otro querer. El que no quiera sufrir, que se mire en este espejo, yo nomás doy el consejo, por si lo quieren seguir, si estás próximo a perder, no lo dejes pa' mañana, pues no saben lo que gana, el que pierde una mujer. Es un tema bastante duro, ¿no?, para las mujeres, ¿no?, el que pierde una mujer. Bueno, ahora que es la campaña feminista, pues usted, al escoger esa clase de música, bien puede ser catalogado como próxima víctima. Mire, señor, vamos con Colombia hoy frente a Japón, ya, a ver, esperemos un triunfo, García Sábal, y ahí sí me anticipo, no vayas a ir mañana, ay, no es que los vi jugar males, no, hay que ganar, jugando bien es más fácil, pero también, si no se juega muy bien, hay que intentar ganar el partido, yo, para que después nos hagan. Vamos a ver, ahí voy aprendiendo, ahí voy aprendiendo, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos con Peláez y García Sábal.